Cuando sientas vacío el corazón, abre tu ventana un nuevo día. Deja que penetre la alegría, inundando tu cara con sus rayos, la cálida luz del mismo sol. Abre la ventana sin temor, que las flores que adornan tu fachada, suban juguetonas hasta ti, adornando tu pelo con sus hojas, perfumando tu cuerpo con su olor. Abre la ventana si es de noche, que la luna alumbrará tu rostro, resaltando el brillo de tus ojos, que ahora lloran sin hallar consuelo por un perdido ayer que se alejó. Y si la lluvia cae suavemente, abre la ventana al cielo gris, que con sus notas mojará tu cara, deshaciendo tus lágrimas y haciendo que olvides tu dolor. Abre tu ventana cada día, a la vida, a la gente, al calor. Deja que tu estancia se ilumine, que tu casa se inunde de color. Abre de par en par tu corazón. Abre de par en par tu corazón.